¿Qué es el Día Internacional de la Leche? ¿Qué es el Día Internacional de la Leche? ¿Qué puede hacer el productor en el tambo para prevenir la mastitis y mejorar la calidad de la leche? Y el tercer tema va a ser sobre cría y recría del ternero para tener una vaquilla, una vaca de alta calidad. Esto ya va a ser, se va a incorporar mucha experiencia local que tenemos. Tenemos datos propios ya y vamos a incluir eso en esa charla. Así que yo creo que van a ser charlas de mucha utilidad para el productor. ¡Gracias!